Corriendo Unos dicen que la onda es para adelante Otros dicen que la onda es para atrás Esta noche esta fiesta se pone buena Ahora si tu voto lo vas a pensar Espérame, espérame, Manuel No somos iguales Ahora si tu voto lo vas a pensar Espérame, espérame, Ricardo No somos iguales Ahora si tu voto lo vas a pensar Mil conmigo El machicón soy yo Mil conmigo El machicón soy yo Este México chingón Unos dicen que la onda es para adelante Otros dicen que la onda es para atrás Esta noche esta fiesta se pone buena Ahora si tu voto lo vas a pensar Espérame, espérame, Manuel No somos iguales Ahora si tu voto lo vas a pensar Espérame, espérame, Ricardo No somos iguales Ahora si tu voto lo vas a pensar Mil conmigo El machicón soy yo Mil conmigo El machicón soy yo El machicón soy yo